¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 6 de esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que apenas logramos comenzar en nuestro programa anterior. Y decíamos que los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentadas ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes. Y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Bueno, hay muchos en el día de hoy, decíamos, que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente tiene que ver cuando es algo que se relaciona con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya a los tribunales cuando tiene algún problema con un incrédulo. Y el apóstol Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Ahora vimos que si usted es un creyente, entonces usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Y no hablábamos aquí del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo. Pero debemos comprender que esto se relaciona con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Y el apóstol Pablo dijo al joven predicador Timoteo allá en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículo 12, le dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje de esta primera epístola a los Corintios. Nosotros juzgaremos. Debemos indicar cuál será el grado de castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Ahora, el apóstol continúa en el versículo 3, y él presenta allí una serie de, ¿o no sabéis? Y cuando Pablo usa esta expresión, él tiene una manera muy delicada de decir que los hermanos son ignorantes. Y así es en realidad, y él dice entonces en el versículo 3, leamos, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pablo entra aquí en otra área que presenta otro aspecto de la verdad. Y si usted nos permite que le digamos un secreto, y esperamos que no se lo cuente a nadie más, solamente esperamos que quede entre usted y nosotros. Y es este. Debemos confesar que aquí no entendemos lo que realmente él quiere decir. No lo podemos comprender. Todo lo que sabemos es que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, y por medio de la redención, el hombre fue elevado a un lugar de comunión con Dios sobre los ángeles. Dios permitió que el hombre cayera, y él nunca lo hubiera permitido si no hubiera pensado que eso iba a obrar para bien. Y permite que el hombre llegue a una posición superior. Así que ese dicho que existe que dice que el ave con el ala rota no puede volar más alto, pues no es verdad, no es aplicable en este caso. Porque aquí vemos que puede volar mucho más alto. Nosotros, los hombres, vamos a estar sobre los ángeles, vamos a juzgarlos, los vamos a tener bajo nuestras órdenes. Ahora, no entendemos esto, y por favor, no se lo diga nadie, porque hay personas que piensan que nosotros podemos entender todo. Bien, aquí se nos da otra razón, y para verla, tenemos que ver el versículo nueve, donde el apóstol Pablo nos presenta otro de sus, Pasemos al versículo nueve de este capítulo seis de la primera epístola a los Corintios. Ahora, deseamos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir, porque es muy importante. Ningún juez o jurado secular está equipado para hacer decisiones espirituales. Ellos no tienen ningún entendimiento de los principios espirituales. Y esa es la razón por la cual un problema que concierne a las iglesias y a los creyentes nunca recibe una solución apropiada cuando llega a los estrados jurídicos seculares. ¿Por qué? Porque el juez que se encuentra presente no comprende los asuntos espirituales. Él puede saber mucho en lo que a los libros de la ley se refiere, pero él no puede llegar a hacer una decisión espiritual porque no tiene discernimiento en esas materias. Quisiéramos ser francos con usted, amigo oyente, cuando decimos que en el día de hoy, por ejemplo, yo no iría con confianza. Iría más bien con temor y temblor ante un tribunal que tiene un juez secular para que él decida algo sobre mí o sobre mi propiedad, porque yo no creo que un juez secular sea capaz de hacerlo. Cuando uno observa un juicio y considera a las personas que forman el jurado, puede dar gracias a Dios que uno no es el que está sentado en el banquillo de los acusados, porque ellos pueden tomar decisiones que nunca le ayudarán a uno. Cuando uno escucha sus declaraciones, se puede dar cuenta que ellos no son capaces de realizar apropiadamente esas funciones, y esa es la razón por la cual no nos podemos confiar de ellos. Y los creyentes en la actualidad no parecen estar confiando en los demás creyentes como debieran hacerlo. Ahora volvamos un poco más atrás al versículo cinco, ya que nos habíamos adelantado un poco. Y en el versículo cinco de este capítulo seis de la primera carta a los corintios, el apóstol Pablo dice, Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Y rápidamente quisiéramos agregar aquí que hay algunos creyentes ante los cuales, francamente, tampoco me gustaría comparecer. Y nos alegramos mucho saber que no tenemos que presentarnos ante algunos de los santos que conocemos. Hay un dicho que indica algo como lo siguiente, El morar con los santos en el cielo será glorioso, pero morar con ellos en la tierra no es tan hermoso. Y francamente, a mí no me gusta que algunos de los santos que conocemos me tengan que juzgar, por ejemplo. Algunos lo están haciendo y eso es algo que no puedo controlar, pero creemos que ellos han errado el blanco. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Cuando uno va a un tribunal secular, está diciendo que ninguno de los santos es capaz de solucionar el problema. Y creemos que sí son capaces. Conocemos a algunos hermanos en el Señor que merecen toda nuestra confianza, en los cuales con mucho gusto pondríamos nuestra vida en sus manos. Y estamos seguros que ellos pueden llegar a una decisión justa. Ahora, ¿por qué tiene el creyente la capacidad para juzgar? Bueno, el apóstol Pablo hablará sobre esto. Veamos ahora lo que él dice en el versículo once de este capítulo seis. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Usted ha sido lavado, amigo oyente. Y allá en su carta a Tito, capítulo tres, versículo cinco, dice, Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo, hemos sido lavados, y la misericordia de Dios nos ha buscado y nos ha tocado. Y lo interesante aquí es que nosotros debemos saber cómo extender nuestra misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos. Aun cuando David había sido lavado y perdonado por Dios, él no estaba dispuesto a perdonar a su hijo Absalón en forma total. Y en el día de hoy, nosotros debemos reconocer que hay muchos creyentes maravillosos que han sido lavados y en los cuales nosotros podemos confiar. Luego Pablo dice, santificados. Ahora, la santificación aquí, en esta primera carta a los corintios, es de dos clases. Es presentada en nuestra posición, es decir, cuando nosotros estamos en Cristo. Quiere decir que Cristo está de nuestro lado e incluye a todos los creyentes en Cristo. Quiere decir que si un creyente me tiene que juzgar, entonces yo tengo que estar dispuesto a poner mi confianza en él, o sea, debo confiar en mis hermanos. Una pequeñita andaba por la calle cargando un niño bastante pesado en sus brazos. Alguien que la observaba le dijo, Pequeña, ¿no es ese niño demasiado pesado para ti? No, respondió ella, es mi hermanito. Y eso, amigo oyente, constituía toda la diferencia. El niño para ella no era pesado porque era su hermano. Y yo debería estar dispuesto a ser así por uno de mis hermanos. Yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí. Somos hermanos. Ahora, el tercer punto que el apóstol presenta es que hemos sido justificados. Sus pecados ya han sido perdonados como no han sido los míos. Él ha sido declarado justo, tal como me ha sucedido a mí. Y él ha sido declarado inocente ante el trono de Dios. Allá en su epístola a los romanos, capítulo ocho, versículo treinta y tres, dice el apóstol Pablo, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia, dice en el capítulo cuatro de la misma epístola a los romanos, versículo cinco. Ese hombre sabe algo acerca de la fe, y yo pienso que él puede tratar mi caso mejor que ninguna otra persona. Notemos ahora lo que dice aquí el apóstol en el versículo doce de este capítulo seis de su epístola a los corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay muchas cosas que el creyente puede hacer, pero que no son lícitas de hacer. Yo podría mencionar muchas de ellas, y el apóstol Pablo menciona algunas en los versículos trece hasta el quince. Leamos estos versículos trece hasta el quince ahora. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! Sería bueno que alguien pudiera comunicarse con los jóvenes de nuestros días que están viviendo juntos sin haberse casado. Una pareja llegó en una ocasión ante un pastor, y quería hablar sobre la posibilidad de entrar al servicio cristiano. Ahora ellos no estaban casados, pero sí vivían juntos. El pastor les indicó que lo primero que debían hacer era casarse, y preguntaron, ¿por qué? Les contestó el pastor, porque Dios así lo ordena. Y esa es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas. Y hasta cuando estos jóvenes estén dispuestos a obedecerle en este punto, no podrán servirle en ninguna otra forma. Continuemos ahora. ¿No puede estar viviendo en la inmoralidad, amigo oyente, y al mismo tiempo servir a Dios? En nuestros días hay personas que están tratando de hacer eso, y lamentablemente son aceptados por los demás. Pero Dios no los acepta. Y luego continúa el apóstol Pablo aquí en los versículos diecinueve y veinte, y dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí tenemos una declaración sumamente importante, una verdad destacada que muchos creyentes no quieren hoy en día aceptar. Y esto nos lleva ahora al tema del matrimonio. Vamos a hablar del tema del sexo, y creemos que probablemente lo haremos de una manera un poco más digna de lo que se está haciendo en el día de hoy. La razón para ello es que seguiremos aquí lo que Pablo está diciendo. En realidad, el tema que tomamos aquí es el de los problemas que existen en el matrimonio hoy en día. Pablo les dio a los creyentes de Corinto un conocimiento espiritual por medio del cual ellos podían resolver los problemas que estaban relacionados con el sexo en el matrimonio. Leamos el primer versículo de este capítulo siete de la primera epístola a los Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora ellos habían escrito a Pablo sobre este asunto, y Pablo se demoró bastante tiempo en llegar al mismo. Usted tiene que haber notado que él habló sobre todos los demás problemas antes de entrar en este asunto. También podemos ver que Pablo no muestra disgusto alguno aquí cuando trata de este tema, porque él lo está haciendo de una manera franca y audaz. Pero antes de entrar en el texto y tratar del asunto, creemos que deberíamos probablemente considerar dos asuntos a modo de introducción. Uno de ellos es una pregunta y el otro una explicación. En primer lugar la pregunta, ¿se casó Pablo alguna vez? Ahora, si él nunca se casó, entonces en su explicación él está hablando teóricamente, no está hablando por experiencia. Pero Pablo, creemos nosotros, nunca hizo algo así. Él siempre habló basándose en su propia experiencia. Y tampoco es el método del Espíritu de Dios escoger a un hombre que no sabía nada acerca del tema sobre el cual el Espíritu de Dios quería que escribiera. Ahora, siempre se ha dado por sentado que el apóstol Pablo no era casado. Y la razón para pensar así la encontramos en el versículo 7, donde él dice, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Al leer esto, muchos llegan a la conclusión que Pablo era soltero, y creemos que es necesario prestar mucha atención al próximo versículo. Ahora, muchos dirán, bueno, usted ya prestó atención a esto porque, en realidad, nos hemos quedado con la impresión que Pablo, pues, no era casado. Porque dice allá en el versículo 8, y lo vamos a leer, Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Y alguien quizá diga aquí, entonces, que él está diciendo que era soltero. Bueno, hemos supuesto eso, que él era soltero. Pero él está mencionando dos clases de personas aquí, fíjese usted, los solteros y las viudas o viudos. Así que él podía haber sido cualquiera de los dos. Es difícil pensar que Pablo siempre fuera soltero por la clase de persona que él era y por sus antecedentes. Pablo era miembro del Sanedrín, y la regla o requisito del Sanedrín era que todos sus miembros fuesen casados. Esa era la primera condición. Solamente un hombre casado podía pertenecer a ese grupo. Y Pablo lo menciona en esa confesión maravillosa de su testimonio que él da en el capítulo 26 del Libro de los Hechos, algo realmente glorioso. Y en el versículo 10 de ese capítulo 26 de los Hechos, dice, Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahora, ¿cómo puede haber votado en este asunto? Este asunto fue presentado ante el Sanedrín, y sus miembros votaron sobre eso. Y Pablo dice que él siempre votó contra los creyentes. Pablo, pues, era miembro del Sanedrín, y por ello indica que era casado, porque, como ya dijimos, todos los miembros del Sanedrín eran casados. Siempre hubo mucha insistencia para que el joven judío se casara. En Mishnah se dice que los jóvenes lo hacían a la edad de dieciocho años. Y también hallamos en Yevamo, que es un comentario sobre Génesis, capítulo 5, versículo 2, que dice que un judío que no tiene esposa no es su nombre. De paso, debemos decir que deberíamos prestar más atención a eso. Por tanto, pensamos que el apóstol Pablo sí era casado. Ahora, creemos que Pablo era viudo y que nunca se volvió a casar, por lo que dice en el capítulo 9, versículo 5. Dice, Pablo había amado a alguna mujer en el pasado y que ella había correspondido a ese amor. Él habla de las relaciones en el matrimonio de una manera muy tierna. Él dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros debemos regresar a eso. Permítanos presentar ahora el comentario que hizo el escritor F. W. Farrar en su libro La vida y la obra de San Pablo. Dijo esto. La otra pregunta que se hace es, ¿fue casado Saulo? ¿Tuvo él el apoyo de un corazón amante durante las tremendas luchas de su juventud? ¿Entre el ir y venir de las luchas del Espíritu, que eran el resultado de una creencia imperfecta y sin satisfacción, ¿hubo en el turbado mar de su vida alguna islita que fuera su hogar, donde él pudiera encontrar refugio de sus incesantes pensamientos? Aunque poco conocemos de sus relaciones domésticas, y aunque fue poco lo que él quiso mezclar sus intereses privados con las grandes verdades espirituales que ocupaban su alma, me parece que debemos contestar esa pregunta en forma afirmativa. Hasta aquí el comentario del autor F. W. Farrar. Y podemos agregar que esa es la posición que toman muchos de los expositores de las Escrituras, que este hombre Pablo había sido casado, y que su esposa probablemente había fallecido. Pablo nunca hizo referencia alguna a ella, pero sí habló en forma tan tierna de la relación matrimonial que nos hace pensar en que él había sido casado. Ahora, la próxima cosa que queremos decir en nuestra introducción no es una pregunta, sino una declaración. Y es que nosotros debemos comprender cómo era Corinto en esa época. Porque si no lo hacemos, entonces caeremos en la trampa de decir que Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corinto en esos días para saber de lo que Pablo está hablando aquí. Pero dejaremos esta consideración para nuestro próximo programa, que el Señor continúe bendiciendo su vida en forma abundante. Vuelva a escuchar a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó, derramó su sangre carmesí.